Buenos días, buenas tardes, buenas noches Me llamo David y hoy es día de videojuegos Vamos a ver, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos Chaos Combat Chess Un juego de batalla real, 8 contra 8 Sobre un tablero de ajedrez donde vas a tener que mover tus unidades Para destruir a todos tus rivales Así que ya lo saben, el juego totalmente gratis Disponible en Steam, el link para descargar este juego Lo tienen en la descripción del video También pueden descargarlo a través del Apple Store Y próximamente también disponible por Play Store Así que ya lo saben, un juego totalmente gratuito Así que si tienen la oportunidad de descargarlo Jueguenlo y me comentan qué les pareció También si les gusta este video Suscríbanse para más Denle like, compartan Y por supuesto No se olviden de seguirme en Instagram DavidJongOficial Ya lo saben, empezamos de una vez el video Robotito les da la bienvenida Así lo utilicé a mi personaje Robotito Estas son las unidades de combate Las unidades que vamos a tener para batallar Como verán, cada una de ellas tiene una característica especial Que le da una habilidad especial Y también, digamos Cada uno pertenece a una clase Y el juego también trata sobre estrategia Hacer la mejor estrategia Para poder combinar mejor tus unidades Y poder hacerlas más indestructibles O mejor dicho, más poderosas ¿Qué más? Bueno, tenemos acá las clases Como les había dicho Son, digamos Clases que van a poder Combinarlas en el campo de batalla Por ejemplo, estos son los asesinos Que tienen ciertos personajes Estos son los guerreros Que también tienen ciertos personajes Que ya lo vamos a ver en el campo de batalla Pero les digo más o menos Donde pueden verlos También para que puedan leer la información Y puedan ver Qué habilidad le da Cada clase o cada personaje Las gemas Con las que van a poder comprar Y poder equipar a sus personajes A sus robotitos Con mejores Con mejores trajes Las recompensas Le van a poder canjearlo Los skins En este caso tenemos el tablero Predeterminado Predeterminado Lo que viene con el juego También la vestimenta es predeterminada Robotito tiene su cabeza y su cuerpo Lo normal El icono El peón Tengo un peón y tengo esto Que es como un sol Pero en realidad me gusta más Me gusta más el peón Pero mira No sé Muy luminoso Quedémonos con el peón Y los emoticones Que a mí me encanta Particularmente ponerlas Ponerlos en el chat Cada vez que gano pierdo Ahí le meto un emoticón Quizás sería bonito Poder Chatear Mientras estás batallando Quizás En este caso El juego solamente te permite Mandar emoticones Esta es la tienda Donde van a poder comprar Con gemas Pero también Si pueden recargar Si pueden hacerlo con dinero También También tienen esa 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 función Bueno Esa es la tienda Para que lo puedan ver Probablemente cuando ustedes Lo descarguen Haya otras ofertas Y esto de acá Esto de acá Es la info Sobre los eventos Cada 3 a 4 días El juego te permite Disputar eventos Que tiene características especiales El evento De esta vez Trata sobre Batallas contra el log O sea Contra tiempo Y bueno Vamos a la batalla Luego les comento más Sobre las Sobre los eventos Vamos a la batalla Vamos a esperar Que el juego nos Nos ponga con Nos ponga con Otros 7 rivales Alectoriamente Para poder jugar Ahí estamos Ahí estamos listos Ya estamos preparados Para empezar Presentación de los rivales La presentación De los rivales Están ahí Vamos a ver Me siento un poco extraño Siendo el único Que no se ha No se ha comprado Un skin Pero bueno Igual los voy a ganar A todos Vamos a empezar Batalla A ver A quien elegimos Tienen que elegir A uno Primero Las monedas Que ven Abajo Las que aparecen Como monedas Son los puntos Que ustedes tienen Para elegir Para comprar A su unidad O para aumentar O para aumentar La experiencia La experiencia La experiencia Le va a servir Para aumentar El número De unidades Ahorita ustedes Pueden una unidad Solamente Y ya no tienen Monedas para comprar Así que Elijo a mi cíclope Que fue la primera Unidad con la que jugué Y vamos a empezar La batalla Ronda 1 Vamos Con todo A ver Que me tocó Yo les voy a cambiar El nombre A las unidades Ya así que Después no 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 estén diciendo David ¿Por qué le dices así? Si su nombre es así No Yo les cambié El nombre Porque No sé Me siento más cómodo Por ejemplo Ahí le digo Murciélago Contra Contra Ogrito No sé por qué Se me ocurre decirle Ogrito Pero bueno Le cíclope Y bueno Ahí está Ganamos 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 Es la primera Y por cada victoria Le van disminuyendo Un punto Un punto al rival Hasta que el rival Se quede con cero Y sea eliminado A ver acá Podemos elegir A cíclope Y tratar de evolucionar Tratar de mejorarnos Porque con cada Tres personajes iguales Puedes mejorar La unidad Ya Ese es un dato importante Ahora Aquí le vamos a elegir Acá Como pueden ver Acá pueden Digamos Como que Mostrar Otras cinco Acá les muestra Cinco unidades Para que puedan comprar Pero si no les gusta Alguna Pueden usar una moneda Y les va Les va a mostrar Otras cinco unidades En este caso Yo voy a comprar El cerdito El cerdito valiente El cerdito con bazooka El cerdito bazookero En este punto Ya solamente Puedo agregar A dos unidades Así que Elijo A mi cíclope Y a mi cerdito A ver Como nos va Uy La galletita Con el científico La galletita Con el científico La barra verde Que ven En mi caso Bueno En la barra roja En el caso del rival La barra verde Es la vida Ok Y la barra azul Es el poder especial Que tienen Si la barra azul Se llega a cargar Completamente La unidad Libera Uy 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 Que Que empate A mi me mata la risa Cuando ponen dibujar Porque digamos El empate Se dice draw Pero ahí le ponen dibujar Y ahí justo Miren justo 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 Tenemos ahí Cuando se pone dorado Es porque tienes la posibilidad De mejorarlo Porque son tres unidades iguales Entonces vamos a poner Al cíclope Vamos a comprarlo Y ya tenemos la oportunidad De mejorarlo Vamos a dar click Acá en la flecha Y pueden mejorarlo Con cualquiera de estas tres características Que tienen Ok Yo en este caso Voy a elegir esta Y ahora tenemos La oportunidad De poner tres Pero bueno Yo no quiero comprar Yo me quedo ahí con mis dos No hay problema Y vamos a darle con todo Uy Tenemos al arquero Al pajarito Y al cíclope El hermano El hermano malo Que tenemos que derrotar Ah ya Les decía Yo la verdad Me botaba de risa Cuando ponían draw Draw es empate En inglés Pero Pero lo ponen literalmente Dibujar No tiene sentido Que pongan ahí dibujar Pero bueno Les puedo ocurrir Esos empates Puedo ocurrir Siempre Por lo general Siempre es cuando Elegimos la misma unidad Que el otro Y al final de cuentas Terminamos matándonos Igualmente Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mi cíclope Mejorado Apudo contra todos Algo les estaba hablando Creo que era Ah ya Creo que era algo Las barras La barra verde Es la barra de vida Y la barra azul Es la barra del poder Si la barra azul Llega a estar Completa Llega a llenarse En la unidad Va a liberar Su poder especial Eso para que lo tengan presente A ver Acá que puedo elegir Acá voy a elegir El Omni Me encanta La habilidad del Omni Que tiene sobre todo Vamos a ver Y acá Ya Acá me gano experiencia Acuérdense que Con cuatro monedas Puedo aumentar la experiencia Ya Con cuatro monedas Puedo aumentar A cuatro experiencias Me compro aquí La pirata Y ya tenemos cuatro Vamos a ver Cómo nos va Si Me encanta Me encanta Me encanta Me encantan los Omnis Me encanta el poder del Omni Y acá tengo poder guerrero Que tengo dos unidades Como pueden ver A ver A ver A ver Cómo va Uy 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 No sé No sé si podré Uy Estamos contra todo el mundo Estamos contra todo el mundo No Primera derrota Primera derrota Primera derrota Ahora mismo Bueno Intentamos Intentamos No hay problema Ah ya Cada cuatro rondas Les va a aparecer esto Borrador de unidades Que en realidad Es como una especie De decirles Ya Compren una idea gratis ¿No? Entonces pueden comprar Una idea En este caso Yo voy a elegir el Omni Para estar más cerca De mejorarlo Ya saben que con tres unidades Iguales Se puede mejorar Eh Que más Que más Que más A ver Ok Pirata nuevamente Mejoramos Y cerrito valiente Nuevamente Para mejorar Quiero mejorar Mis unidades Ya tengo para poner cinco Voy a poner a dos hermanos gemelos Ahí Perfecto Y ronda cinco A empezar ¿Cuántas rondas son? Es hasta que No quede ninguno A veces puede terminar en Quince A veces A veces En dieciséis A veces En diecisiete Pero me parece Juega una ronda Que duró hasta Veinticuatro Creo Veinticinco Pero incluso puede durar más Uy ahí está Vamos Tremenda Tremenda paliza Que le acabamos de dar Tremenda paliza Tremenda paliza Al lado izquierdo Ustedes pueden ver El tema de las sinergias Lo que les hablaba Las clases Y cada Dependiendo De 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 las De las unidades que tengan Van a ver Como las clases Van a ir subiendo Con la barra naranja Ok Aquí vamos a elegir El cofre no me gusta mucho Así que vamos a elegir O sea No sé Vamos a elegir al pirata Vamos a elegir al piratita Lo que vemos aquí Y ya subimos ahí Subimos la sinergia En este caso Del ranger El ranger también Es una clase Que me gusta bastante Porque Tiene que ver mucho Con Con ataque A ver Si me preguntan Particularmente Cuál es la clase Que no me gusta Es del pirata El pirata me parece Que solamente te da El tema de poder Ganar más Monedas Al siguiente turno No tiene sentido Porque en realidad No afecta mucho La batalla Pero bueno Depende de como Lleva esta estrategia También Quizás a mi no me funciona Pero quizás a ti si Uy otra Otra victoria Muy fácil Empezamos a Despuntarnos Como un equipo Peligroso Empezamos a Despuntarnos Ok Seguimos 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 A ver Que toca ahora No sé No me convence Ni uno Bueno No me convence Vamos a recargar Experiencia Me parece Si Vamos a recargar Experiencia Y Como ya son Seis Meteremos A Marcianitos Dos marcianitos Un pirata Un chanchito Valiente Un cíclope Y una pirata Para destruir esto Vamos a Ronda 7 Vamos con todo Erororo Y la pirata Por delante Se quedaron Los marcianitos Se quedaron atrás También el cochinito El otro pirata También Dale con todo Dale 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 Uy Que fácil Lo estamos llevando Que fácil Estamos llevando Este Esta batalla Que fácil Estamos llevando A esta Vamos a ver Tenemos el orito El pirata Tenemos el orito Y el pirata Frankenstein Frankenstein Me gustaría usarlo Pero Frankenstein El problema de usarlo Es que no tengo ahorita Con quien ponerlo No podría comprarlo Con ninguno Así que vamos por el pirata Vamos por el pirata Y Nada más Vamos a ver Vamos a verlo Vamos a probar Uy miren Que es vertudo Pirata Mejoramos Particularmente No me gusta Usar esa moneda Para poder Digamos Mostrar más Más opciones De unidades Pero bueno Ahora lo hice Y tuve suerte Bueno Comienza con una unidad Con la que puede mejorar A ver A ver A ver Uy 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 Quedó solo Quedó solo Quedó solo Quedó solo Quedó solo Robin Hood Y lo destruimos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Ya estamos ahí Ronda 8 Terminada Y tenemos que elegir Una unidad gratuita Vamos a elegir El Samurai A ver Uy El Yeti El Yeti es importante Muy importante es el Yeti Ok Vamos a empezar entonces 7 7 Tenemos a 7 No Creo que no Bueno Vamos a verlo Recuerden que tienen 25 segundos Para elegir su Digamos Su acción Antes de que empiece la ronda Así que tienen que Tienen que pensar rápido Tienen que pensar rápido Y el evento Que les digo El evento Que dura más o menos Unos 4 días Tienen que empezar Mucho más rápido Porque me parece Que te dan un cierto 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 tiempo Para que pienses Y Y bueno Ese es el evento Que lo vamos a hacer Precisamente Que más A ver A ver A ver Ok Si Vamos con ella Vamos con ella Y Vamos a cambiar acá Ok Subimos aquí Subimos el guante El infinito Tenemos el guante El infinito Tenemos el Ranger Activado Ok Ronda Ya Listo que empiece Listo Ronda 10 Ronda 10 Vamos a ver Con todo Estoy destruyendo Todo O sea Estoy destruyendo Todo Una vez que ya Le agarras Le agarras La estrategia Y le agarras El El acople A tus unidades Bien difícil Que te pare Perfecto Perfecto Victoria Victoria Muy bien Muy bien Muy bien Gran trabajo De todos Chicos Hasta ahorita Estamos bien Uy Vamos a Vamos a mejorar De hecho El OVNI Vamos a ponerle Perfecto Scanner Y vamos Ah bueno Acá pueden ver Por ejemplo Para mostrarles más El banco Y el tablero De cada rival O sea Mejor dicho Que unidades Tienen en su tablero El rival Y que unidades Tienen en su banco Para que vean Más o menos A quien pueden A quien Pueden mejorar Que tipo de series Que tiene su rival Y poder Contrarrestarla Particularmente Con el tiempo Que me dan Y todo eso Con la velocidad De las partidas A mi me parece Me suena Me parece bien difícil Poder ver Y de ahí Tomar una decisión Por lo general Yo me preocupo ahorita En mantener una En mantener Mi sinergia En mantener Mi acoplamiento Y tratar de mejorar Mis unidades Esos son Mis puntos claves Quizá más adelante Sea más pro Pero por ahora No, no Por ahora creo que voy Cuando Cuando lo creo Unos tres días Vamos a ver Como no va después Uy Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando No me doy cuenta Si ya se eliminó Algún oro Y ahorita reviso Ahorita revisamos A ver A quién elijo A quién elijo A quién elijo Ok Vamos a poner Esto aquí Ya Creo que nadie No Creo que nadie Ah bueno Si Está bien Ronda 12 Empezó Ronda 12 Empezó ronda 12 Ah sí Todavía nadie Se ha eliminado Wow Ronda 12 Y nadie se eliminó Bueno Ahorita me empiezan A caer Porque veo que Hay bastantes Que tienen ya Poca vida Nosotros tenemos 90 Faños Para que hable Para que hable STOP Uy Para que hable Tememos 90 Ahora tenemos 80 Teníamos 90 Muy bien Muy bien Uy Robotito O el faraón Robotito Vamos robotito Que en realidad no me va a servir nada pero igual Pero igual Vamos a ver El cazador Y Robin Hood Uy mira La pirata La mejoro Y ya tengo 4 unidades mejoradas Otra cosa es que ustedes pueden también O sea si una unidad no les sirve O piensan que no lo compraron Por las puras La pueden rechazar Y se les devuelven las monedas Peligroso sería que si rechazan Les dieran menos monedas con las que compraron Eso sería Eso si sería todo un problema Uy yo 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 Perdí la magia creo Perdí la magia Perdí la magia Una derrota más Uy 66 y ya comienzo Comienzan los temblores Comienzan los escalofríos El miedo Uy el cazador Ya está Ya está Evolucionamos el cazador Mejoramos el cazador No tendría mucho sentido Tenemos que buscar Tenemos que buscar mejorar Porque si no Vamos a meterle experiencia Y vamos a ver Que empiece una vez Ok, perfecto Ok, perfecto Ok, perfecto No me siento incómodo No me siento incómodo Ya en este punto Ya en este punto ya como que me concentro más Y trato de De concentrarme para no Comentar algún error Una falla que pueda hacer que Elimine a todas mis unidades Ok, vamos a hacer Vamos a empezar Wow, tremendo Tremendo Caperucita roja Caperucita roja Aguantando Uh, no pudo Llegó el lobo Y se la comió Muy bien, caperucita A ver Que podemos mejorar aquí Muy bien Chanchito valiente Va a estar mucho más valiente A ver, a ver A ver Y acá comienzo a sufrir de De nervios Porque no sé Que hacer Tengo para poner uno más Vamos a poner A ver que era A Romyhut Como el cazador Vamos a ver Comienzan Comienzan A llegar a la Última parte Muy bien Muy bien, muy bien Hasta ahorita Vamos bien Solo quedamos tres Vamos bien Vamos bien Cerveros Cerveros También es una de mis unidades favoritas Vamos a ver Vamos a poner Vamos a comer por esto Y vamos a esperar 15 segundos Vamos a cambiar Aquí Y listo Tenemos El Ranger activado A full Como pueden ver Está a full Ranger Y vamos a ver Que tal Ojalá que salga Como lo tengo Planeados Y no A ver Perfecto Muy bien Tremendo Devastador Genial Genial ataque Genial ataque A ver A ver A ver A ver A ver A ver No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Creo que no voy a hacer nada Creo que tranquilamente Con este equipo Puedo ganar Creo que sí A ver Vamos a ver Quedamos tres Quedamos tres A ver Puse el yet El último Para ver El último momento Para ver Si me da algún tipo De apoyo Con el guante El infinito Vamos Guante del infinito Apóyame Ese guante No ayudó Ese guante No ayudó A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tengo uno gratis Así que A ver A esperar A esperar Que perusita Listo Para limpiar Se me ha complicado Todo Todo A ver Tenemos que mejorar Tenemos que esperar La mejora Ahí está Perfecto Vamos a ver Vamos a buscar Vamos a buscar Ahí está Una no mejora más Perfecto Rápido Rápido No se pudo Ok 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 Es solo una derrota Tenemos que recuperarnos Vamos ahí En segundo lugar Está bien Para empezar El video está muy bien Muy muy bien Así que vamos a empezar Una vez más Bueno Ya vieron Cómo es el juego En realidad Creo que voy a jugar No sé si una más O dos más Pero no lo sé Así que vamos a ver Lo bueno de mi robotín Es que siempre Está contento Grande Pierda Y está listo Para la batalla Muy bien Muy bien Robotín Tú eres Tú mismo eres Ya Ok Vamos a ver ¿Qué podemos hacer ahora? Ya saben que El juego lo pueden descargar A través de Steam Totalmente gratis No sé si es la batalla Creo que voy a hacer otro video Para poder mostrarles Cómo son los eventos Y ahora voy a jugar Solamente una batalla normal Una vez más Vamos a esperar A ver A ver Qué Se consigue Ya estamos listos Estamos entrando Ahora sí creo que voy a jugar Un poquito más rápido Porque ya He estado pensando mucho Y eso me ha pasado Mucha factura No, no, no Me entiendan Ya tomé ese tiempo Para pensar Porque es una estrategia Y al final de cuentas Si ustedes hacen Estrategia mal Pues Van a perder A ver Ahora voy a ir Con el soldado A ver Qué tal El soldado romano Vamos a ver Soldadito romano Empezamos ronda Tengo que ganar Tengo que recuperarme La derrota pasada Vamos a ver Uy Un pajarito Un pajarito Vamos a ver En teoría debería ganarle Pero ya me ha tocado Así Que no sé Voy a demostrar Uy Su poder especial Su poder especial Lo fue todo Su poder especial Uf 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 Casi 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 Empezamos bien Empezamos bien Vamos a ver A ver Aquí me voy a elegir Ahora A la galletita Grossi La galleta Elegimos al soldadito Romano Y ya estamos listos Gallete y soldado Mano a mano Codo a codo Hermanos de batalla Para destruir Todo lo que se mueva Vamos chicos Ustedes pueden O no sea No sé No sé No sé Ah ya Les voy a enseñar esto Por ejemplo Si ustedes no tienen a nadie En el campo Por ejemplo Ustedes necesitan dos Pero solamente tienen a uno En la máquina Automáticamente Cuando empieza la ronda Siguiente Pone al que está Digamos Más a la izquierda Lo pone automáticamente Pero si por ejemplo Quieren comprar O quieren evolucionar Y no lo hacen En el tiempo Indicado Y si la máquina No lo hace por ustedes Chicos O sea por ejemplo Tienen tres unidades Iguales Tienen tres unidades Iguales en el campo La máquina No los va a evolucionar Por ustedes Ustedes tienen que 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 Cliquear O que O que presionar La flecha azul Que les dije Para poder evolucionar Por ustedes mismos La máquina No lo hace automáticamente Creo que es nada Eso también Eso me faltó mencionarles En la vez pasada Ahora vamos a ver Tengo una gratis Así que vamos a elegir Esto Ya Puedo poner tres Vamos ahí Se activa el Olimpo De los dioses Se activa el Olimpo De los dioses A ver Que más Ah Y mientras van peleando También pueden ir comprando También pueden ir Este Recargando experiencia ¿No? Eso sí pueden hacer Se pueden comprar Lo que no pueden hacer Es cambiar Por ejemplo En medio de la batalla Poner un soldado Ahorita Por ejemplo No Eso no se puede Los que están en la batalla Se quedan en la batalla Y nadie puede entrar Muy bien Victoria 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 A ver ¿Qué toca ahora? Minotauro Minotauro es mi favorito También ¿No? Minotauro es mi favorito Creo que estoy entre Minotauro Por ahí Cerberus O Cerbero Y bueno Pues el Ciclope Que fue mi primera unidad ¿No? Cariño especial Al Ciclope Vamos Caperucita Vamos a darle Tenemos el Olimpo activado El Olimpo activado De los dioses Está activado ahorita Para destruir todo A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo hacemos mal? A ver A ver Aguanto mi soldado Como buen espartano Aguanto Carleal nombre Este de unidades Espartano Yo le digo Soldado romano Bueno Lo tomo de Robin Hood Y Como Complamos La idea ¿No? Vamos a ver Cómo no va Cósmicos 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 Puros cósmicos Vamos a poner Una carita Ay justo me había olvidado De esto De poner caritas Vamos a poner una carita Ahí está Ahí está amiga Esos son los mensajes Que se pueden mandar Muy explosivos A ver Ronde 5 A darle A darle chicos A darle Que quiero ganar Que quiero ganar Esta batalla Si la ganamos Muy bien Perfecto Perfecto Ahí tenemos Para recargar Perfecto A ver Acá tengo que pensar Un poco A esperar A esperar La ronda 6 Muy buena Muy buena Victoria Muy buena Victoria Ronda Ronda 6 Ronda 6 Antes yo creía Que por cada ronda Como que podías Integrar A una unidad más ¿No? Ronda 1 Ronda 2 2 Ronda 3 3 Y así Hasta que me di cuenta Que no Que no era así Que era por experiencia Y me di cuenta Cuando por ejemplo Yo solamente podía Podía agarrar 4 Y me venían con 7 O como Bueno Ya se imaginarán Las primeras Veces que jugué Me aniquilaron Porque yo prácticamente Usaba todo mi oro En unidades Y en unidades Que me gustaron O sea Ni se crean Que en sinergia Así que Terrible Pero incluso Creo que gané una Sí Creo que sí Creo que sí No, ya no me acuerdo He jugado tanto En estos En estos 3 días Que Uy, 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 uy Se buggeó Se buggeó el juego Chicos Se buggeó el juego Para que lo vean ustedes Chicos y chicas Para que puedan verlo Realmente el juego No tiene buggeos Tan Seguido Realmente creo que En estas veces Que han jugado Creo que solamente Han sido Creo que ha sido Una sola vez Y ahora Y ahora justo Justo un video Para que ustedes lo vean Bueno Y Perry Para el colmo Cuando se buggeó La otra vez Creo que gané Me parece Pero esa vez Que se buggeó No fue así Sino simplemente Se desaparecieron Todas las unidades Y solamente se escuchaba Ahora al menos Se quedaron Claro, vamos a ver Pero bueno El juego a veces Tiene estos Estos tipos de errores Bueno Tampoco es que Hay que echarles Tanta piel Vamos a evolucionar Aca Ya estamos Ya Ya estamos Espera la ronda Ronda 8 A verle chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias. ... Ahora si lo hacemos. Muy bien, vamos a destruir a todos. Le he rotado después creo de unas 3, 4 Más o menos, más o menos Ok Vamos a tener que Un poco fortalecer Tengo un gratis Perfecto Robotito Listo Vamos a comprar el robotito Vendemos el cíclope Vamos a ver Los cósmicos tienen que dominar El robot cósmico Vamos a darle Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Son 30 segundos Yo pensé que eran 25 segundos No sé por qué dije 25 Bueno son 30 segundos para Para poder realizar tu próxima jugada Antes de la ronda Antes de que inicie la ronda Ok ¿Qué más puedo agregar aquí? Creo que no Vamos a esperar Me quedé sin monedas Todavía nadie se elimina Así que estamos Todavía estamos En la mitad del juego Arrondance Este juego no lo he No lo he descargado por el Apple Store Más bien esta es la versión Para Windows Pero Para PC Pero Me comentan Me dicen Que el Apple Store Digamos el juego Es mucho más Fácil No sé si Si es así Bueno En todo caso Si es así Me lo comentan En los En la cajita De comentarios de abajo Me lo dicen Porque eso es lo que me han dicho Con el Apple Store ¿No? Con el Con el juego Que se descarga por Apple Store O mejor Yo lo juego El videojuego Para celular A ver Empezamos Una nueva ronda Muy bien Marcianito De hecho Perfecto Marcianito De hecho Vamos a poner Vamos a evolucionarlo Muy bien Ya está Esperamos la ronda Creo que ya Ahora si afianse bien Ahora si estoy bien Ahora si afianse bien todo Tengo una base importante Así que vamos a esperar la ronda Se vienen unos momentos críticos Ya tenemos dos afuera Quedan seis Cinco rivales A los que hay que vencer Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Ronda 14 Y yo ya estoy Ya estoy Ya estoy encaminado Uno menos Quedan cinco Uy, volvemos a Robin Hood Para que lucha por los pobres Vamos Vamos, vamos, vamos Ya son cuatro afuera, faltan cuatro Mejor dicho, quedamos cuatro Wow Si hay una estrategia desde el comienzo Al final van a cosechar lo que es sembrar Ya está, a ver, que más, que más, que más Creo que ahora sí ya nos la llevamos No he visto realmente a nadie que nos haga frente La pirata, sí, no, sí, pirata Experiencia, vamos a ver Si lo vamos a llevar, si lo vamos a llevar a ese nueve Poco meta a la pirata Vamos a ver Ronda 16 Aniquilación total Gana la mediante, por favor Tremenda victoria Uno menos Y quedan Tres rivales más por vencer Tres rivales por vencer A ver a quién elegimos Ahora El Krampus A ver a ver Uy, tenía el micrófono muy Muy bajito A ver A ver a ver Vamos a ver Krampus Listo, perfecto Se acerca al final Se acerca al final Quedan cuatro en batalla Quedamos cuatro Y solamente uno puede hacerse con el triunfo Ahora vamos a ver Wow Ya está, estoy encaminado Esta tiene que ser mía Es así Es así Es sencillo Es así de sencillo Vamos a ver Nos preparamos para la siguiente Nos preparamos Nos preparamos Para lo que puede ser El final De la batalla Y del video Vamos a ver Que poner por aquí Vamos a poner al Yeti A liderar Todo Nuestro batallón Vamos a ver Cuatro Tres Dos Uno Quedan tres Quedan tres más Vamos a ver Y creo que el otro va a perder también El otro también va a perder Si gano aquí Creo que gano Si gano aquí Creo que termino Con la victoria gloriosa Vamos a ver Ya está Perfecto Y creo que gane Si, si, si Si señor Gané, gané, gané Gané Victoria Para David Nuevamente Buenas Chicos y chicas Damas y caballeros Todos los que nos han acompañado hoy Muchas gracias por ver este video Ya saben Que si les gustó Denle like Ya ahí robotito se está despidiendo Denle like Suscríbanse Y activen la campanita para más videos Comenten que les pareció el video Si lo están jugando Que les parece Les gusta No les gusta Por qué Por qué sí Por qué no Y bueno ya saben Síganme en Instagram David John Oficial Y nos vemos Y nos vemos en el siguiente video John Y los veo El próximo El próximo video Muy prontito Los vuelvo a ver No se preocupen Un abrazo para todos Y me voy Chao No se preocupen Gracias.